Algo bueno está pasando, con Capriles Radonsky, seguimos avanzando, y algo bueno está pasando. Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho, que ahora quiere gritar, hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky, pa'lante España, la fuerza del progreso, seremos todos, respeto, fuerza del progreso, eres tú. Y ahora Capriles Radonsky, presidente. Súbete al autobús con el equipo triunfador, el comando tricolor, pura energía y juventud, solo hay un camino, la Venezuela del progreso, Capriles Radonsky, sesentero, guía de nuestro destino. No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga, con el pueblo venga quien venga, Capriles Radonsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino. Capriles Radonsky es nuestro amigo, en Venezuela hay un camino, un gobierno sin distingo político, un presidente equitativo, no me no haya color de un partido. Para su beneficio, hay un camino, Capriles Radonsky es nuestro amigo, hay un camino, hay un camino, Capriles Radonsky, presidente. Porque fue un alcalde eficiente, y es un gobernador exitoso. Con las puertas de par en par, Venezuela lo ha recibido, y en todo su recorrido, el apoyo ha sido total. El venezolano con orgullo, tiene un presidente amigo, joven capaz, honesto y sencillo para la Venezuela del futuro. No lo puede contener, no lo puede contener, no hay nadie que lo detenga, con el pueblo venga quien venga, Capriles Radonsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino. Capriles Radonsky es nuestro amigo, en Venezuela hay un camino, un gobierno sin distingo político, un presidente equitativo. Capriles Radonsky es nuestro amigo, hay un camino, capriles Radonsky, presidente. Cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas La educación es elemental, la palanca del desarrollo Una Venezuela para todos, para todos por igual La salud es primordial, el empleo se valora A la inseguridad le llegó la hora, Capriles Radosky lo va a lograr No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga Con el pueblo venga quien venga, Capriles Radosky va a vencer Hay un camino, hay un camino Capriles Radosky es nuestro amigo Ae, ae, ae En Venezuela hay un camino Ae, ae, ae Un gobierno sin distingo político Ae, ae Un presidente equitativo Ae, ae, ae Dome no haya color de un partido Para su beneficio Hay un camino Capriles Radosky Es nuestro amigo Hay un camino Hay un camino Capriles Radosky Presidente Venezuela La esperanza siempre vence al miedo Capriles Radosky Presidente Hay un camino Hay un camino Hay un camino Mejor hay un camino Hay un camino Hay un camino Hay un camino Mejor hay un camino Monten en el autobús del progreso Móntate en el autobús del progreso Hay un camino Móntate en el autobús del progreso Móntate en el autobús del progreso Móntate en el autobús del progreso Hay un camino mejor, hay un camino Hay un camino mejor, hay un camino Está aclarando la mañana en Venezuela Despierta un pueblo que ama la vida y la paz Que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera Ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela Están cantando las voces de Venezuela En armonía con un himno de hermandad Nos recuerdan que la vida es nuestra mayor riqueza Nos recuerdan la belleza de una patria compartida Me está aclarando la mañana en Venezuela Hay un camino de progreso y libertad Se están abriendo los ojos de toda mi gente buena Quieren paz para las madres, para los niños escuela Ya se despeja el horizonte en Venezuela Siempre la calma viene tras la tempestad Hay un camino de progreso y libertad El camino de la paz, la justicia y la verdad Armonía con 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 contatto Y aparte se despega el camino de la paz Sí, claro, bastante feliz Venezuela está clamando, a grito suelto un cambio con gran urgencia Una persona distinta que ocupe la presidencia, que dirija a la nación con capacidad y gerencia Que con sentido común, salve lo que queda aún después de tanta tormenta Que una a los venezolanos, que deje de tanta ofensa y nos anime a seguir para luchar con más fuerza Que no se crea tan perfecto, y que acepte su defecto con humildad y sapiencia Que no mande a encarcelar a todo el que se le enfrenta, y entienda que la opinión de todos por igual cuenta Que sin distinto social, no se escuche por igual, a todos sin preferencia Sin excluir malamente, al que diferente piensa, tildándolo de traidor de la forma más grotesca El pueblo ya está cansado, de tanto ser engañado con tantas falsas promesas De sentirse utilizado igual que una marioneta, y esperar pacientemente a sus problemas respuestas De tanta inseguridad, tanta barbaria y maldad, tanto rencor y violencia De una inflación galopante, pues cada día todo aumenta Y corrupción como nunca, la más grande del planeta Bolívar el libertador, en el panteón estará que se revuelca De ver como en su memoria, carroñeros sin vergüenza Pseudo revolucionarios han hecho tantas riquezas Para nadie es un secreto, que hay quienes están repletos de oro, diamantes y pesetas Porque nuestro presidente, dejado rienda suelta Solamente por tenerlo sobándole la chaqueta Por los pueblos y por ciudades se está escuchando un clamor Es Venezuela que clama a Dios con mucho fervor Que le regale a sus hijos un presidente mejor Que nos lleve por senderos de progreso, paz y amor Venezuela está clamando a Dios del cielo un cambio de presidente Un verdadero demócrata que sepa ser un gerente Y lleve a nuestra nación por un rumbo diferente Hacia un total desarrollo, que gobierne para todos No para un grupo solamente, que traiga paz y progreso Que el crecimiento comience y así nuestro pueblo tenga una vida más decente Mi patria le clama a Dios en un grito a viva voz Que quien aún duerma despierte y entienda que el comunismo Es un peligro inminente Que una vez que se instale se quedará para siempre Aún estamos a tiempo de darle un parado a esto muy democráticamente Mañana será muy tarde, tenemos que ser conscientes Que nuestros hijos serán quienes sufran el paquete Venezuela está clamando con gran urgencia poderes independientes Donde cada cual funcione a sus anchas libremente Y no hagan tan solo aquello que ordena el gran dirigente El pueblo quiere trabajo, para poder salir de abajo y vivir más felizmente Que el hospital le funcione, vivienda para la gente Y que con mano muy dura castiguen al delincuente Nuestra patria está cansada, amigos míos de un derroche sin doliente Que mientras niños y ancianos caminan como indigentes Regalen nuestro dinero por todito el continente Basta ya de cubanismo Seamos nosotros mismos pues somos inteligentes Por eso estas elecciones vamos a votar conscientes Y démosle a Venezuela por fin un gran presidente Somos un país que puede avanzar, crecer y prosperar Volver a soñar, nuestra Venezuela ya no puede esperar más Hay un camino, hay más esperanza Hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar Capriles Radonsky Con Capriles Radonsky Pa'lante España La fuerza del progreso Seremos todos Respeto Fuerza del progreso Eres tú La fuerza del progreso Seremos todos La fuerza del progreso Eres tú La fuerza del progreso La fuerza del progreso Al camino Hay un 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 camino